El Doctorado en Ciencias Sociales, Convención en Estudios de Juventud, se aloja en la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas. Dentro de esta Facultad de Ciencias Sociales se encuentra la Escuela de Investigación y Pogrado. En esa escuela están los Pogrados de la Facultad, que es este Doctorado, el Magister y compartimos espacio también con el Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Juventud CISJU. El Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Juventud CISJU es un centro consolidado, nació en el año 2018, con tres líneas de investigación. La línea más grande que es la de Estudios de Juventud, la línea de Estudios de Migración y la línea de Estudios de Pobreza, Exclusión Social y Territorio. El CISJU tiene una relación estrella con el Programa de Doctorado, tanto porque su línea más grande es justamente en Estudios de Juventud, como porque sus otras líneas también aportan significativamente al área general de las Ciencias Sociales. La vinculación entre la investigación que realiza la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas de la Universidad y la docencia de Pogrado se expresa en que nuestro claustro doctoral es compuesto justamente por investigadores que vienen del CISJU y de las distintas carreras que componen la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas. Eso le da una solidez en el área de la investigación a la docencia que nosotros entregamos. En el mes de abril del presente año hemos recibido la noticia que la Comisión Nacional de Acreditación entregó una acreditación de por tres años a nuestro programa de doctorado. Esta acreditación da cuenta del nivel de calidad de nuestro programa y también expresa que la Universidad está avanzando a paso firme a mayores niveles de complejización institucional. El otorgamiento de la acreditación para nuestro programa de doctorado no sólo es una señal de calidad sino que también tiene efectos prácticos, como el hecho de que desde hoy nuestros estudiantes podrán acceder a una serie de fondos y becas que otorga el Estado de Chile para el estudio de Pogrado. Los invito a informarse sobre este doctorado que es el único doctorado con mención en el estudio de juventud que hay en el país. Estén atentos a nuestras redes sociales, a nuestras plataformas y a nuestro proceso de postulación. Los estaremos esperando. ¡Gracias! ¡Gracias!